¿Me lo explico o me lo preguntas? Pero creo yo que voy a explicarlo todo. Pero necesito que estéis en silencio. Si alguien se sabe la respuesta, levanta la mano. ¿De acuerdo? A ver si se apartéis de qué animal le haces para él. Ay, no, 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 no. Y además si esto lo hubiera en una peli, un animal así, que lo hiciera el mambo todo el rato, no, 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 no. La última es muy roja, pero tenemos esta aquí también para identificarlo. Es el mambo. Es un poco de tiempo, pero son muy, muy parecidos. ¿Esto de aquí? Es difícil, lo vimos al principio, al principio. Sí. Es difícil, lo vimos al principio.